No llores tanto mi vida, te dejas de tanto llorar No llores tanto mi vida, te dejas de tanto llorar Para calmar tu dolor, yo te vengo a consolar Para calmar tu dolor, vida mía, yo te vengo a consolar Ya la que llore, ya la llora, ya la que llore, ya la llora Ya la que llore, yo la voy a consolar Ya la que llore, ya la que llore, ya la llora Ya la que llore, yo la voy a consolar Estar en mi vida, pues no te veo llorar, pues no te veo llorar Ay, yo me lleno de enojo, porque veo el larimero, que se corre poloso Porque veo el larimero, que se corre poloso Da la que llore, da la llora, da la que llore, yo la voy a consolar Dale en mi vida, dime por qué estás llorando, dime por qué estás llorando Dime que se te murió Ay, si ve como querido No llores que aquí estoy yo Ay, si ve como querido No llores que aquí estoy yo Dale que llores, dale a llorar Dale que llores, dale a llorar Dale que llores, yo te voy a consolar Dale que llores, dale a llorar Dale que llores, dale a llorar Dale que llores, yo te voy a consolar Si hay lo querido No llores tanto, mi vida No llores tanto, mi vida No quiero verte abrigida No quiero verte abrigida Ay, con ese larimero Ay, con ese larimero Con la esperanza perdida Dale que llores, dale a llorar Dale que llores, dale a llorar Dale que llores, yo la voy a consolar Dale que llores, dale a llorar Dale que llores, dale a llorar Dale que llores, yo la voy a consolar 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 Anoche te vi llorar, y me causaba dolor, yo quisiera vida mía, ay calma tu corazón, yo quisiera vida mía, ay calma tu corazón. Ya la que llore, ya la llora, ya la que llore, ya la llora, ya la que llore, yo la voy a causar.